Hoy se valora mucho la cuestión de que una teoría, una tesis, una maestría tiene que se tornar un producto social, un producto que las bibliotecas pueden incorporar en su quehacer y también que los profesionales, eso que valora mucho la cuestión de la tesis y la cuestión de todo este trabajo para mejorar la calidad de los usuarios. Otro problema que tenemos es el profesional de la información. Ni siempre el profesional de la información recibe las teorías adecuadas para cambiar su universo, para incluir las personas en sociedad de información. Por ejemplo, Brasil, que tiene más de 40 escuelas de biblioteconomía, la gran mayoría de los bibliotecarios no son leitores. ¿Cómo puede un profesional que no es leitor trabajar por una política de acceso libre a la información, o la producción científica, o la formación de leitores? Entonces, hay todavía un descompasso en las calidades del profesional de la información y las cualidades que las personas necesitan para serem incluidas en esta sociedad de información. Muchos hablan de los antecedentes del problema de la colonización y realmente el libro ha demorado, principalmente en Brasil, a ser un aspecto importante de la enseñanza. Y con eso se construyó en todo, prácticamente en toda Iberoamérica, la cuestión de la información oral, de la oralidad y de la información. Cuando tú tienes mucha información oral y no tienes la información bibliográfica, la información documental, la información virtual, y eso da evasión a la cuestión de la manipulación de la información y la desinformación. Las poblaciones son muy manipuladas, principalmente cuando se hace el estudio de la opinión pública. ¿Cómo se forma la opinión pública? ¿Basada en qué valores? En la época de elecciones se manipula mucho. Las personas votan por un vaso de leche, por un pedazo de pan. Quiero decir, hay en esta cultura oral, los artíbolos valoran mucho la información oral, pero es un factor grande de manipulación, de desinformación. ¿Y esto ocurre por qué? Porque el sistema de enseñanza en Iberoamérica ha desprezado mucho la cuestión de la biblioteca escolar. No hay hasta hoy biblioteca escolar en la mayoría de las escuelas iberoamericanas. Y cuando hay, solo se encuentra el libro didático. No es un lugar para la comprensión del conocimiento. Y como no había bibliotecas escolares, produce el fenómeno en Iberoamérica de la escolarización de las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas pasaron a dar prioridades para los estudiantes debido a la falta de biblioteca escolar. Y los fondos se transformaron en fondos didáticos y fondos de textos. Quiero decir, no un fondo importante para el desarrollo de la cualidad de vida de los diversos segmentos comunitarios. Esto afastó mucho y ha creado la visión de la biblioteca escolar, de la biblioteca de una élite, y dentro de la biblioteca también para los intelectuales. Entonces, la biblioteca no ha sabido hacer la interacción biblioteca con la comunidad. Se contestó con el seguimiento estudiantil apenas y con eso no se tornó visible. La invisibilidad de la biblioteca pública en Iberoamérica es muy grande. Parte importante de la población no da ningún valor a esto. Esto se crea la cuestión de la dependencia cultural, que es un factor también terrible cuando se habla de inclusión. La dependencia cultural es muy grande. Y todo eso, ¿por qué? Porque nos falta una política informacional. Una política informacional tiene que tener la visión de las políticas, tanto de la política de las infraestructuras informacionales para la conducción de la inclusión en la sociedad, como la de las bibliotecas universitarias, los centros de investigación para la producción del conocimiento, para la producción de patentes. Esto todavía nos falta mucho. Esto creamos los usuarios dependientes. Creo que 90% de los usuarios de bibliotecas latinoamericanas son totalmente dependientes de la información. Y con eso se manipula mucho la información. El usuario dependiente es quien no sabe con efecto qué tipo de información necesita. Ahí aparece el fenómeno de la alfabetización de la información para evaluar la información. Son usuarios dependientes. Por ejemplo, solo en Brasil hay más de 100 sites educacionales. En toda nuestra propuesta de alfabetización informacional no dejamos que él sea dependiente solamente de un site. Él tiene que tener una estructura crítica para evaluar qué tipo de información es más importante, quién escribió la información, la autoridad de la información. Y esto tenemos todavía. Y al mismo tiempo, como pocas personas todavía tienen la capacidad de ser llamadas usuarios críticos, ¿qué es un usuario crítico? Es un usuario que no se contenta solamente con las informaciones que hay en las bibliotecas. Él cree que la biblioteca no es más solamente el dueño de la información, que él tiene mucho más condición de conducir. Hay un libro extraordinario de Alberto Mangel, un argentino canadense, que ha escrito un libro sobre una historia de leitura. Un bello día, Mangel ha abierto una librería en Buenos Aires y apareció un hombre ciego, que era nada más, nada menos que Borges. Y de la amizad de Mangel pasó a leer para Borges. Y Mangel se impresionaba con la cuestión de la interpretación de Borges sobre el texto escrito. Esto es un usuario crítico. Tú no se contentas solamente con lo que está escrito, tú te vas más alén. Y la interpretación de Borges era mucho más significativa que el propio texto. Entonces, se procura este tipo de usuarios críticos. Y hoy llegamos a la conclusión en Brasil que este tipo de usuarios críticos busca mucho más hoy en día la cuestión de las bibliotecas híbridas. Por ejemplo, construimos en Brasilia la Biblioteca Nacional de Brasilia con la Biblioteca Nacional híbrida. Y las personas adentran con laptop. Lo que muda en ese concepto de infraestructura informacional, porque no es usuario solamente de la Biblioteca Nacional de Brasilia. Dentro de la biblioteca, él va a tener conexión con la Biblioteca Pública de Nueva York, con la British Library de Inglaterra. Entonces, se transforma mucho. Un usuario crítico no se contenta solamente con los fondos. Él es un usuario de las bibliotecas universales. Por eso, que él puede tener una construcción mayor de su producción científica, de elaboración de patentes. Y si estudia, siempre que se estudia la cuestión de la infaldización informacional, ven el tema de la competencia e información. Perdone que el texto hay palabras en portugués y palabras en castellano. Para no perdernos esta nuestra unión. Mas la competencia e información, las personas primero reconocen cuando necesitan de información. En las estructuras brasileñas, una persona marginalizada, cuando necesita de información, se dirige al cura, se dirige al director de la escuela. No se dirige a una biblioteca. ¿Por qué? Porque ella no tiene, no sabe qué tipo de información va a necesitar. Hay un site brasileño que se llama Cine. Es para las personas que procuran empleo. Y si una persona llega a una biblioteca y el bibliotecario lo conduce para el cine, él sale de la misma forma. Él no sabe manejar. Él no sabe que para adquirir el empleo tiene que tener una capacitación anterior. Para producir este tipo de ciudadanía, es necesario que escuelas y facultades, un poco lo que habló Marzal ayer, comprenda el concepto de competencia informacional y lo integra en sus programas de enseñanza y que desempeña un papel de liderazgo, preparando individuos e instituciones para aprovechar las oportunidades inherentes a la sociedad y de la información. En última análisis, personas que tienen competencia informacional son aquellas que aprender o aprender. Es el proceso de aprender a aprender a lo largo de la vida. Estas personas saben cómo aprender porque saben cómo la información está organizada, cómo encontrar la información y cómo usar la información de tal forma que otros pueden aprender con ellas. Es la cuestión de la propia organización de la información. Hay un estudio de la década de 70 sobre la comparación entre los conceptos de información y necesidades de la información en la investigación tradicional y la alternativa. La información es propiedad de la materia, mensaje, documento o recurso informacional, cualquier material simbólico públicamente disponible. Y la investigación alternativa, la información es lo que es capaz de transformar estructuras de imágenes, estímulo que altera la estructura cognitiva del receptor. Entonces, cuando se ganha una nueva información, hay que ver la estructura cognitiva del receptor. No puede ser una información meramente especulativa. La necesidad de información en la investigación tradicional es el estado de necesidad de algo que el investigador llama de información. Foco en lo que el sistema posee y en lo que el usuario necesita. Y la investigación alternativa, la necesidad de información es cuando la persona reconoce que existe algo mayor en su estado de conocimiento. Hay que reconocer que hay un algo mayor en su estructura cognitiva. Y desea resolver esta anomalía, estado de conocimiento insuficiente para tratar con inseguridad, conflictos y brechas en un área de estudio o trabajo. Por ejemplo, con la sociedad de información, y esto es personal, yo creo que muchos paradigmas fueron rompidos. Y uno paradigma rompido es el paradigma de acceso. Por ejemplo, el discurso de las bibliotecas latinoamericanas en la década de 70, de 80, es que el usuario no sabía leer, no era un leitor, porque no había acceso a las bibliotecas. Hoy se cambia mucho. En vez de acceso, el usuario tiene que tener la comprensión de la información. Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de Brasilia, tenemos una estructura bibliotecaria muy buena y cuando recibo un trabajo de mis alumnos, esto está muy mal. ¿Por qué? Y este chico tenía acceso a todo. Y el acceso no ha valido de nada. ¿Por qué? Tú tienes que...